Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy bien, mamá. Estas yemas. Ok. Ponemos un poquito de limón también. Aquí también a las yemas. Ya. Ok. Esto ya está. Muy bien. Fuerte, fuerte, fuerte. Y es lo más fácil de hacer. Eso es. Ok. Bien el azúcar. Fuerte, fuerte, fuerte. Aquí aclaren, aquí aclaren. Mamá, mamá. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Es muy bueno, mira, para esto que se nos mueve. Sí, hombre, qué bárbaro. En vez de estar haciendo ejercicio, porque ya sabes que te pones la pesa aquí. En cambio, mira, le haces aquí y es maravilloso. Le sigo poniendo el jugo de limón. Ya me cansé. Le sigo poniendo el azúcar. Muy bien. Con la fécula. Con la fécula y la pizca de sal. Ok. Ok, más fuerte, fuerte, fuerte. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ya. Eso sí va a estar en unos brazos. Ya cambió de color, ¿ya vieron? Sí, sí. Ya cambió, miren. Ya está, pero ya... Ya está. Esa, sí. Ya está pálida. Exactamente, que es lo que necesito para que me la reciba. Ok, listo. Ahora sí ya, mamá. Listo. Listo. Ahora, me voy a venir a casa. ¿Se acuerdan que aquí yo combiné la mantequilla con...? Ahora lo vamos a la lumbre. Con el jugo. Ahora vamos para acá. Con el jugo. Perfecto. Ok. Y así queda. Así queda. Así queda, ¿sí? Ahora sí ya. Voy a ir poniendo un poquito. Ahora, secreto, un súper secreto es que a partir de ahorita no pueden dejar de mover... Exactamente. ...ni un instante. Exactamente. Ya no secreto. Pero es un secreto que les quiero dar porque de repente el flan no les queda y es por eso, ¿ok? Listo. Ya cuando vaya a salir... ¿Le voy a agregar? ...espeso, le agregas lo que... La ralladura. La ralladura para perfumar. Y nos queda así. Muy bien. Sí, mira. Fíjese muy bien ese flan, cómo quedó. Es muy importante y sabe delicioso. Ok, ¿listo? Exactamente. Ya lo tengo aquí. Muy bien. Pero así esto me sirve también para rellenar lo que son las tartaletas. Las tartaletas. Todo eso te queda perfecto. Pero yo ahorita lo voy a rebajar un poquito de crema, ¿para qué? Para que corra un poquito. Lo quiero para mis paulobas y les vamos a dar no nomás un postre, van a ser dos. Exacto. Y se va a convertir en un pudín. ¿De limón? ¿De limón? ¿De limón? ¿De limón? No. De limón. Pero es una delicia, una delicia. A mí me puede fascinar. Miren qué rico. Ya lo tengo más. Ya está más flojo. Les voy a decir cómo está. Ay, Cristian. Pepillo, ¿puedes ver esta mezcla? Mira qué bien me está quedando. Ya está espesando. Bien, qué bien. Se empieza a ver el fondo de la cazuela. Solo el batidor de globo o la cuchara lo sabe. Exactamente. Ok. Ese es un refrán muy lindo. Ese es un refrán muy lindo. Así que tómenla en cuenta. Nada más la cuchara sabe qué pasa en el fondo de la cazuela. ¿Qué inventó? ¿Eh? ¿Quién lo inventó yo? Es del dominio público. Es del dominio público, pero yo siempre lo digo. ¿Sí? ¿Verdad? Exactamente. Bueno, ahora sí, mamita. ¿Qué? Empiezas a de averinar, por favor, las pavlovas o rellénatelos. Los pudings, lo que tú quieras. Vean nada más, qué hermoso. Vamos a hacer estos. Vamos a ponerle aquí al final. Ay, ese postre me encanta totalmente de primavera. Para ahorita, para el Easter Day, o sea, los días de Pascua que vienen, que se están acercando ya. Ay, el día de Pascua, hay que ir, hay que ir a la iglesia. Váyanse muy guapos. Vamos a festejar. La Pascua. La Pascua. La Pascua y se va uno elegantísimo. El dominio de Pascua. Por favor. Y, por favor, no pierdan la tradición de poner los huevos de chocolate y que los niños lo busquen. Eso era lo mejor de mi infancia. Bueno, tuve muchas cosas maravillosas, pero yo me acuerdo que toda la familia salíamos a... A buscarlos al jardín. Eso era lindo. Ahora sí, Pepi, yo puedes verme acá. Voy a agregar la ralladura. Exactamente. Estoy usando limón amarillo. Si no encuentran limón amarillo, por favor, usen el verde. Solo que ahorita la ralladura, en este momento, la bajan a la mitad. ¿Ok? Yo estoy a fuego medio, pero no puedo dejar de batir. De batir. No me puedo separar. Se me pueden coser las yemas. Mamá, esto está quedando lindísimo. Este sí es un postre buenísimo. El toque de mani también lo tiene mi mamá. ¿Ok? ¿Ahora entiendes por qué siempre lo tengo yo? Ok. Permiso. Permiso. Ahí estamos. Y quiero hacer todos estos pasos con usted para que vea cómo sí se sale. Si salen las recetas que damos aquí en Cocinemos Juntos, no como en otros canales o en otros programas. Porque la verdad sí, estamos llenos de quejas de que, oye, que no salió y tú que sabes que esto y el otro. Bueno, para que sepan, aquí estamos haciendo con calma para que ver. Exactamente. Ahorita nada más nos falta un toquecito verdecito. Ok. Entonces empiezo a hacer estas, mami. Ok. Las pavlovas, las voy a pasar. Ajá. Ok. Y es lo mismo. Lo único que vamos a hacer es poner pudín de limón aquí encima y lo vamos a acompañar por frutos rojos. Cuando es personal, cuando es individual, son más lindos, son mucho más lindos. Se ve el detalle. Cómodo. Es cómodo para el comensal y para el que está dando la comida. Ya los tenemos más o menos preparados y están listos. Miren qué hermosos quedaron. Así quedó este, una presentación en vaso. Le pusimos el cigarrito de merengue. Y así terminó nuestra pavlova rellena de lemon court o flan de limón con frutos rojos, un toque de crema chantilly o crema batida a su gusto y unas hojitas. Y ahora yo quiero que vean nuestro flan. ¿Cómo quedó? Perfecto. Corta, voy a darle la cámara para acá. Ahí está ya. En este momento yo lo pongo en un recipiente hondo y lo voy a tapar con un cartuch. Un cartuch significa un papel encerado al cual yo le pongo mantequilla y lo tapo perfectamente y se va al refrigerador. Eso nos va a ayudar muchísimo a, ¿sabe qué? A que no se nos desarrolle una costra. ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.